Dinero, dinero y riqueza, casi lo mismo, dinero y riqueza, en la voz de David Román. Dinero, dinero y riqueza, en la voz de David Román. Dinero, dinero y riqueza, en la voz de David Román. Dinero, dinero y riqueza, en la voz de David Román. No te ofrezco dinero y riqueza, ni lucirte conmigo en Marbella. No te ofrezco dinero y riqueza, en la voz de David Román. No te ofrezco dinero y riqueza, en la voz de David Román. Y ese lujo que a ti te demora, con cuchillo de hierba loco, y hasta la alma de pena me llora, y hasta la alma de pena me llora. No te ofrezco dinero y riqueza, en la voz de David Román. Dinero, dinero y riqueza, en la voz de David Román. ¡Gracias!